Después de visitar unas exposiciones de arte en Miami, lo cierto es que Sakira ha vuelto a sorprender a todos demostrando que a mamá, a madre y a entregada no le gana absolutamente nada y es que nos vuelven a llegar imágenes de este fin de semana y Sakira nuevamente ha demostrado que para ella el fin de semana es sagrado y que es para pasarlo exactamente con sus hijos, con Milan y con Sasa, precisamente ha sido con su primogénito con quien la hemos podido ver y es que la cantante ha querido presenciar uno de sus partidos con su equipo, el Juventus de Miami, la academia del equipo italiano, tiene precisamente un equipo de fútbol de Miami y ese es el equipo en el que está militando su hijo mayor, un hijo mayor que como vemos cuenta con el apoyo, cuenta con la admiración y cuenta con la entrega de una mamá que incluso pasará frío, pasará calor, pasará tiempo bajo la lluvia pero no se pierde ni una de las oportunidades de visitar a su hijo, nada que ver y esto ya es apreciación mía, nada que ver las imágenes de Sakira entregada con la boca abierta en actitud enérgica y activa, presenciando un partido de fútbol de su hijo y las imágenes que teníamos de algunos meses atrás en las que Milan también estaba jugando al fútbol, concretamente estaba entrenando y veíamos a Patri Ripoll, una de las tías de Sakira y también veíamos a Gerard Piqué con un lenguaje pues el que era, mirando su teléfono, recostado, apoyado en una columna si no recuerdo mal, esas imágenes distan mucho en un padre y en otro, lógicamente son unos pocos frames y tampoco dan para sacar muchas conclusiones pero no deja de ser llamativo esta mirada atenta, esta mirada serie incluso en algunos momentos de Sakira contemplando a su hijo mayor jugando al fútbol, jugando a ese deporte ya cada vez menos minoritario en Estados Unidos y del mismo modo que Sakira pues se lleva los piropos por esa entrega tan incuestionable hacia sus hijos, que muchos ponían en duda y ciertamente no lo es, podremos cuestionar, podremos criticar lo que hace Piqué con respecto a sus hijos, podremos cuestionar el hecho de que Piqué quiera que Milan y Sasa pase las vacaciones de Navidad que van a tener lugar dentro de unas pocas semanas en España, como reclama Piqué, dicen que Piqué si no recibe a los niños no va a firmar el acuerdo jamás, le va a meter en apuros a Sakira e incluso señalaba Jordi Martín que amenaza con ponerle más complicado todavía el juicio con Hacienda, esas son las informaciones últimas que tenemos y lo cierto es que más allá de que eso se llegue a producir o no, más allá de que las tensiones tengan lugar en unas pocas semanas con motivo de las vacaciones navideñas, nos encontramos con una Sakira que aprovecha cada segundo y cada instante para estar rodeada de sus hijos y si bien es cierto que recibe aplausos y recibe piropos por esto, me sorprende muchísimo la noticia que casi ni deberíamos comentar y es la que recoge en los últimos días Telemundo y es que dicen que Sakira está recibiendo críticas por hablar palabras textuales con extraño acento español, me pregunto que ha habido gente que ha estado los últimos 20 años en una cueva y no entiende que Sakira ha estado viviendo en España, que ha estado viviendo en Barcelona y que todo se le pega, yo lo vengo comentando, Sakira tiene acento español, sí, sus hijos tienen acento español, de momento sí, ya veremos si eso cambia o no porque están viviendo en Estados Unidos y tampoco hay nada de mal, hay gente que se le pega más un acento y hay gente que no, hay españoles que van unos pocos meses, unos pocos años a México y hablan como mexicanos y hay gente que no adopta tanto ese acento y no pasa nada, pero el hecho de que critiquen a Sakira por hablar de una manera u otra me parece algo verdaderamente bochornoso, me parece algo verdaderamente lamentable y creo que con todo lo que ha pasado a esta mujer es algo verdaderamente insensible por parte de aquellos que a través de sus redes sociales la han criticado con motivo de que Sakira ha lanzado alguna publicación acompañada de sus productores y de un equipo de gente española como es Natalia Jiménez que conocéis, entiendo en México, que habla con acento mexicano y mucha gente también dice, uy, ¿por qué habla con acento mexicano? Pues mira, es el mismo ejemplo pero de la manera contraria, es decir, es gente que pasa tiempo en un lugar y adopta ese acento, tampoco pasa nada malo, hay gente que lo aguanta de una manera férrea e incuestionable y hay gente que no, que adopta otro tipo de entonaciones y otro tipo de acentos, pero más allá de todo eso, más allá de comentar las luces y las sombras de lo que ha tenido lugar con Sakira este fin de semana, porque como os digo, estas imágenes son de este fin de semana, lo más bonito de todo es seguir viendo imágenes de Sakira acompañada de sus hijos, sonriente, feliz, con una gorra verde, con una camiseta verde y sé que alguno quizás se me va a enfadar por lo que voy a decir, pero nos siguen llegando nuevas imágenes, sabemos que la cuenta una loba como Saki, pues tiene una buena hemeroteca, vamos, saca las fotos de las cuentas oficiales del equipo de fútbol en el que juega a Milan y me llama mucho la atención esta fotografía que os ponemos ahora mismo en pantalla, en la que vemos a Sakira con unas gafas de sol, con una gorra como os digo, y vemos a un Milan que está cada vez más mayor, lo vengo diciendo durante los últimos meses, este niño está creciendo a cada día que pasa pestañas y mide no sé cuántos centímetros más y está mucho más mayor, ya no parece un niño, sino que ya parece un adolescente, un hombrecito como digo yo, pero me llama mucho la atención y sé que alguno se va a enojar por esto, que le veo cada vez más parecido con Piqué, la prensa catalana con mala baba, el nacional.cat, el nacional de Cataluña decía que Sakira odia a Gerard Piqué y tiene el ejemplo de tener a un mini Piqué en su casa, yo nunca lo he terminado de ver porque yo veía que Milan tenía unos rasgos mitad mitad, o al menos en porcentajes variables, pero no veía una copia exacta ni una gota de agua de Piqué, sin darle ni mucho menos la razón al nacional de Cataluña, sí que en esta fotografía, ya sea por el gesto, ya sea por la expresión, ya sea por la tensión que veo en la zona de las cejas o en los ojos, sí que veo, o el flequillo, no lo sé, sí que le veo más cierto parecido cada vez más hacia su padre, no pasa nada malo, es su padre para lo bueno y para lo malo, ya sea algo que de alguna manera Sakira querría olvidar, es cierto que pues es el padre de sus hijos y eso nunca se va a poder borrar, pero sí que es cierto que en esta fotografía, en esta imagen, sí que veo un parecido cada vez más razonable con su padre y es que este camino de niño a hombrecito, este camino de niño a adolescente, pues de alguna manera pues se van definiendo un poco más los rasgos que tiene cada uno y en esta foto, como os digo, sí que me parece que Sakira tiene a Piqué de alguna manera presente en la figura de su hijo porque esa apariencia física cada vez va más y más lejos y hablando precisamente de Sakira y hablando precisamente de Piqué, hoy es noticia en España un tema que se suele publicar todos los años y es que pues Google hace públicos las búsquedas, hace público lo más buscado en cada país y sorprendentemente este año 2023, que lógicamente todavía no ha terminado, entre las búsquedas principales está ni más ni menos que el nombre de Sakira y es que eso nos demuestra que Sakira ha tenido un año verdaderamente imponente en todos los sentidos, se ha llevado un montón de premios, se ha llevado un montón de reconocimientos, ha tenido canciones exitosísimas, está en las principales listas musicales, queda algún premio por recibir porque por ahí aparece un premio también que va a recibir en Estados Unidos en las próximas semanas, es decir, Sakira está en un momento especialmente pujante, está en un momento especialmente dulce, las imágenes que nos han llegado de Sakira de esta exposición en Miami la vemos especialmente sonriente y esos son motivos también para que el resto sonría, la vemos también acompañada de su hijo Sasha, es decir, la hemos visto muy pero que muy sonriente y precisamente mira, fíjate como son las cosas que en Barcelona, el segundo término más buscado en Barcelona, en España, en esta ciudad de España, es ni más ni menos que el nombre de Sakira y esto nos demuestra que Sakira traspasa fronteras y que todo lo que ha sucedido con la Bizarra Obsession 53 y con Gerard Piqué ha generado muchísima atención en mi país y en el mundo también, eso nadie lo duda, pero no deja de ser llamativo que el nombre de Sakira se cuele entre lo más buscado en España y en buena parte del mundo, pero en Barcelona, como digo, segundo término más buscado el de Sakira, la cantante colombiana, esta es la información de este fin de semana, insisto, son varios temas como la aparición de Sakira junto a sus hijos, la aparición de Gerard Piqué en toda esta historia por el hecho de que las imágenes de Piqué con sus hijos viendo el fútbol y Sakira con sus hijos viendo el fútbol son radicalmente opuestas, Sakira Noticia por esas críticas dicen por su extraño acento español, para mí no es nada de extraño, no creo que el acento español sea algo extraño y no creo que sea extraño ni mucho menos que una mujer que ha vivido 10, 12 años o 13, no recuerdo bien, en España, pues adopte el idioma o al menos la entonación y el acento del lugar en el que está viviendo y de la gente que le rodea, es algo verdaderamente normal e insisto, hay casos opuestos como el que os he mencionado de Natalia Gémez que sucede exactamente lo mismo, te casas con un hombre español, pues tienes acento español, te casas con un hijo mexicano, pues tienes acento mexicano, creo que no hay nada de raro y creo que todo lo que sea para atacar a Sakira creo que se exagera un montón y simplemente porque algunos hayan puesto en redes sociales que Sakira tiene un acento muy feo, que Sakira debería tener el acento colombiano que es más bonito que el español, creo que es entrar en cosas muy extrañas e incluso un poco racistas, porque decir que el acento español es muy feo y no sé qué, no sé cuántos, creo que no ayuda absolutamente a nadie y creo que echarle en cara eso a Sakira como si fuese una lección suya, no podemos olvidar que uno a veces adopta el acento de lo que tiene alrededor, estoy convencido de que mucha gente que va a Estados Unidos acaba teniendo un acento también que pierde el suyo y acaba teniendo un acento más spanklish, obede tú a saber, pero esta es la última hora y esta es la información, Sakira apoyando a su hijo Milan, Sakira recibiendo críticas y Sakira convirtiéndose, entre otras cosas, en la más buscada en mi país, en España y también en Barcelona, segunda persona más buscada en la ciudad de Barcelona, que no podemos olvidar que es la cuna de Gerard Piqué.